Y no quiero otra cosa en pago de mis muchos y buenos servicios, sino que vuestra merced me dé la receta de ese extremado licor, que para mí tengo que valdrá la onza donde quiera más que los reales. Y él, sin dejar la risa, dijo, está, como he dicho, aquí está, como he dicho, aquí en el margen izquierdo estoy. Porque sé que eres sabida, en que me quieres me afirmo, que nunca fue desdichado amor que fue conocido. El pasado sábado 23 de abril, el Día del Libro, finalizaban las jornadas de la lectura popular del Quijote, que durante tres días han reunido a estudiantes, colectivos, asociaciones de la ciudad y también a nuestros políticos. Enseguida se lo contamos. Bienvenidos al Tiempo de las Noticias de Alcázar de San Juan, que hoy comenzamos con una buena noticia, y es que ya se ha firmado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades, que permitirá la reapertura de la estación enológica en Alcázar de San Juan. El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, y la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, acompañados de la delegada del Gobierno, Carmen Teresa Olmedo, firmaban el convenio para la puesta en marcha de la estación enológica de Alcázar de San Juan, que está prevista para que durante la vendimia realice los primeros análisis. Este Gobierno está tomando decisiones razonables. Esta es una decisión razonable. No es cuestión de deshacer todo lo que se ha hecho o de volver atrás en todo. Hay que volver atrás en aquello que realmente merece la pena. Lo que no tenía sentido es que desapareciera en Castilla-La Mancha un laboratorio de análisis de la calidad del vino. No tenía sentido que desapareciera en Castilla-La Mancha la enológica. Y no tenía sentido que desapareciera de Alcázar. Acabamos de firmar el convenio de colaboración, que significa un paso más, un ascender, un nuevo peldaño de cara a que sea posible y una realidad lo antes posible, ya este verano lo será, de la enológica que perdimos hace unos años y que el Gobierno del presidente Emiliano García Page nos ha devuelto, la ha devuelto al lugar del que jamás debió dejar de estar. Con este convenio de colaboración, las dos administraciones se comprometen a que el laboratorio sea una realidad para la campaña vinícola de este año para cumplir un compromiso electoral. Desde el primer momento, el Ayuntamiento se puso a disposición de la Consejería para que el proyecto saliera adelante. De hecho, en los presupuestos de 2016 ya está recogida una partida de 33.000 euros que estará destinada a obras y rehabilitación del edificio que la albergará. A partir de, dentro de tres o cuatro meses, los empresarios del sector volverán a tener un servicio de calidad público y además cercano, colocado en Alcázar de San Juan, que como bien os comentaba, es el lugar donde ha estado siempre el referente para todos los agricultores, ni más ni menos que desde el año 1927. Por su parte, el Gobierno central destinará un aporte económico de unos 100.000 euros a maquinaria y contratación de personal. Este otoño va a estar abierta la enológica en Alcázar de San Juan y va a estar abierta porque el Ayuntamiento se ha comprometido a realizar unas obras, que yo agradezco públicamente aquí a la alcaldesa su compromiso, y porque el Gobierno regional se ha comprometido a buscar las fórmulas para que toda la maquinaria esté disponible, para que todos los aparatos estén aquí, haciendo una inversión importante. Asimismo, el consejero recordó que los últimos cuatro años, los bodegueros de la región han estado realizando sus análisis en Toledo y en laboratorios públicos y privados de fuera de la región. En la última etapa de la enológica se realizaban en Alcázar de Media 6.000 análisis y en estos últimos años se han realizado en Toledo menos de 2.000. Ambas administraciones reiteraron su satisfacción por la puesta en marcha de este servicio en Alcázar de San Juan para que pueda volver a prestar un servicio público y de calidad donde los agricultores tengan su sitio de referencia. Y lo veíamos al comienzo tres jornadas dedicadas a la lectura de la obra más universal de Cervantes Durante tres días, asociaciones y colectivos de la ciudad han pasado por el Salón Noble del Ayuntamiento para dar lectura a algunos fragmentos, a algunos pasajes en el Quijote. Durante tres días, el Salón Noble del Ayuntamiento ha acogido, como cada mes de abril, la lectura popular del Quijote para conmemorar el Día del Libro, una actividad en la que participan centros escolares, asociaciones y colectivos de la ciudad y que en esta ocasión se celebraba además coincidiendo con el cuarto aniversario de la muerte de Cervantes. Los primeros en participar han sido los escolares de los diferentes colegios de la localidad, seguidos de algunos colectivos y vecinos que a título personal han participado en esta lectura popular, pasando por el Ayuntamiento durante estas jornadas para leer distintos fragmentos de la obra más universal de Cervantes. ...separar de aquella manera, no se diga más, sino que fue de manera que se alzó de nuevo en los estribos y apretando más la espada en las dos manos, con tal furia descargo sobre el vizcaíno, acertándole de lleno sobre la almohada y sobre la cabeza, que sin ser parte tan buena defensa, como si cayera sobre él una montaña, comenzó a echar sangre por las narices y por la boca y por los oídos y a dar muestras de caer de la mula abajo, de donde cayera, sin duda, si no se abrazara con el cuello. Ya en la mañana del sábado 23, además de diferentes asociaciones, la alcaldesa de la ciudad Rosa Melchor y concejales de todos los grupos políticos del Ayuntamiento Alcazareño hacían lo propio dando lectura a diferentes pasajes del Quijote. Con menos de tres reales se pueden hacer azumbres, respondió don Quijote. Pecador de mí, replicó Sancho, pues a qué aguarda vuestra merced hacerle y enseñármele. Calla, amigo, respondió don Quijote, que mayores secretos pienso enseñarte y mayores merced hacerte. Y por ahora, curémonos, que la oreja me duele más de lo que yo quisiera. Sino porque entonces, los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. De este modo finalizaba esta actividad que se ha prolongado durante tres jornadas. Una de las más participativas actividades y actos que este año se están desarrollando en homenaje a Miguel de Cervantes, el más ilustre hijo predilecto de la ciudad de Alcazar. Quiero que aquí a mi lado y en compañía de esta buena gente te sientes. Y que seas una misma cosa conmigo, que soy tu amo y natural señor. Que comas en mi plato y bebas por donde yo bebiere. Porque de la caballería andante se puede decir lo mismo, que del amor se dice, que todas las cosas igual. Y seguimos con temas relacionados con el Quijote. En este caso con la original y ardua iniciativa de un informático jubilado que ha transcrito el Quijote a través de Twitter. Ha elegido además nuestra ciudad para finalizar su aventura. Alcazar de San Juan ha sido la ciudad elegida para tuitear el último de los 17.000 tuits que son necesarios para completar el Quijote. Diego Buendía iniciaba la aventura de tuitear el Quijote en 2014 y el viernes 22 de abril concluía su obra en Alcazar de San Juan. Una ciudad vinculada al escritor pero sobre todo vinculada al personaje. Y bueno, yo he elegido Alcazar porque Alcazar tiene una ventaja fundamental. Esto es la mancha y esta es la tierra de Don Quijote. Yo a Cervantes le tengo respeto pero yo me he enamorado en esta historia, me he enamorado de Don Quijote conviviendo con él. 18 meses viendo su punto honor por mantener su visión del mundo a pesar de que todas las cosas se le ponen en contra. Y entonces eso es ganarse un respeto del personaje. Dice, respeto al escritor pero yo soy enamorado de Don Quijote y en ese caso pues por extensión de la mancha y por eso elegí venir aquí. Diego Buendía es murciano y vive en Hospitalet de Llobregat. Informático y jubilado. Para conseguir el reto tuvo que elaborar un algoritmo que conseguía no cortar palabras y poder así usar el formato de Twitter usando los famosos 140 caracteres en cada entrega hasta llegar a los 2 millones que lo forman. El sistema que ha ideado manda un tuit cada hora y lo hace automáticamente aunque pide permiso antes de hacerlo. El proyecto surge como surgen muchas cosas por una broma. Alguien dijo en Twitter, tú mete todo el Quijote en un tuit y verás como todo el mundo se lo lee. Así literalmente. Dice, hombre, meterlo todo el Quijote en un tuit hay que tener una capacidad de síntesis que a lo mejor excede de lo que una persona normal puede. Pero entonces la idea se quedó dando vueltas en la cabeza y entonces, como yo soy informático y tengo esa formación técnica, digo, pues si cojo el Quijote, lo troceo, lo meto en una base de datos, en fin. Y a partir de ahí empecé a ver que era una cosa viable, no era una locura, digamos. La Plaza de España era el lugar desde el que se mandaba el último tuit, que en este caso se escribía letra por letra y se enviaba dando las doce en el reloj. Hasta ese punto se acercaban numerosos escolares para participar en el final del tuiteo del Quijote y además en la lectura de la novela, en papel, que durante tres días se ha realizado en el Ayuntamiento, con motivo del aniversario de la muerte del escritor. Desde el Ayuntamiento, la concejala de Turismo y presidenta del Patronato de Cultura, Rosa Idalia Cruz, ha estado acompañando a Buendía y le ha agradecido que haya elegido Alcazar de San Juan como el emblema del significado de la mancha y como representación del paisaje en el que se desenvolvía el personaje de la obra más inmortal del insigne escritor. Esta es la tierra del Quijote, este es el país del Quijote. Y bueno, desde el corazón de la mancha, pues darle el más sincero agradecimiento, porque nos hace tener voz en un medio ahora, pues, no novedoso, porque la verdad, Twitter lleva ya bastantes años, sobre todo, muy utilizado. Y lo que también le agradezco es que se haya reinventado el Quijote. Es una manera de reescribirlo y de hacerlo accesible en un canal completamente nuevo para mucha gente. Más tarde, la alcaldesa Rosa Melchor, acompañada de algunos miembros del equipo de gobierno, recibía al tuitero en el Ayuntamiento donde le agradecía la elección de Alcazar para finalizar su hazaña, poniendo a nuestra ciudad en el punto de mira de multitud de países que ahora siguen esta edición del Quijote. Quiero agradecerte eso, que con esta ocasión, pues, al final el último Twitter haya saltado en Alcazar de San Juan y que gracias a eso, pues, ahora estemos todos unidos. Quijote, tú, los Twitter y nosotros. Porque tienes un pueblo de personas muy entusiastas, en particular lo que es el tema de Cervantes, y a mí me ha impresionado mucho, pues, como te acogen también con una hospitalidad, que, bueno, las órdenes hospitalarias aquellas, pues, algo ha debido quedar de eso en vuestros genes y es, no sé, a mí me ha desbordado mucho el afecto que me habéis presentado. Y, bueno, yo quedo citado para volver en calidad de ciudadano adoptado, porque me he sentido muy como en esa condición durante todo este tiempo, ¿sabes? Diego Buendía se ha hecho famoso en Twitter con cerca de 15.000 seguidores, pero también en todo el mundo. Ha sido entrevistado por cadenas de radio y televisión de muchos países, sobre todo de América del Sur, y sus tuits han sido retuiteados en todos los idiomas. Muchas son las actividades que ha organizado el Instituto de Enseñanza Secundaria Miguel de Cervantes para conmemorar su 50 aniversario. Entre ellas, una interesante conferencia impartida por el Centro Astrobiológico, el Centro de Astrobiología del CSIC, que investiga la influencia y la presencia de la vida en el universo. El Instituto Cervantes organizaba una interesante actividad dentro del programa de actividades que ha venido realizando con motivo de la celebración de su 50 aniversario. En esta ocasión se trataba de un taller titulado Buscando Vida en el Universo, de la mano de un ex-alumno, Juan Ángel Vaquerizo, que trabaja en la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología del CSIC, un taller en el que, a través de experimentos sencillos, se explican a los alumnos conceptos más complicados de astrobiología. Hemos hecho tres experimentos en sesiones de unos 45 minutos y lo que han hecho los chavales ha sido participar haciendo los experimentos y aprender un poquito más de lo que es esa disciplina multidisciplinar, valga el juego de palabras, que es la astrobiología, que pretende aglutinar un montón de ciencias como la biología, la química o la geología o la astrofísica para intentar desentrañar el misterio de la vida en el universo. Los alumnos se han mostrado muy interesados y participativos en este taller, haciendo toda clase de preguntas sobre cuestiones relacionadas con la vida y el universo. Conceptos complicados de entender que, a partir de estos experimentos, les han permitido aclarar sus dudas y planteamientos. Lo que intentamos hacer es intentar que el experimento sea lo más sencillo posible. Utilizamos material que pueden ellos encontrar fácilmente en casa y les planteamos que se hagan preguntas acerca de fenómenos que seguramente han visto o que han oído hablar o que han leído, o sobre los que han leído, que se lo hagan en un planteamiento científico. Entonces les planteamos preguntas sencillas a través de experiencias muy simples. Los experimentos tenían que ver con diferentes disciplinas, como la biología. En ellos los chicos y chicas participaban activamente con diferentes materiales, como un tomate para realizar la extracción de ADN o harinas, para llevar a cabo una simulación de cráteres de impacto o meteoritos. De alguna forma ellos están viendo que materiales sencillos y accesibles sirven para plantear experimentos y fenómenos que pueden ver en el universo y que les pueden hacer plantearse preguntas. El Centro de Astrobiología realiza habitualmente este tipo de actividades didácticas para dar a conocer la labor que desarrolla y sensibilizar con el conocimiento de este área. El Centro de Astrobiología es un centro público de investigación, por lo tanto está sostenido con fondos públicos. Eso significa que tenemos una obligación con la sociedad en dar un retorno con ese esfuerzo económico y ese retorno para nosotros, aparte de lo que sería dar visibilidad al centro, es hacer que las personas que están en periodo de formación puedan tener un acceso a lo que puede ser su futuro laboral a través del conocimiento de ciencias como la sociología. Para nosotros es una obligación y es un placer poder hacer llegar esta ciencia a los más jóvenes, hacerles sensibilizarse acerca de lo que sería una inversión en ciencia y también darse cuenta de que ser científico es algo vocacional, que es algo gratificante y que es algo a lo que pueden aspirar. Durante esta actividad el astrofísico aprovechaba para presentar en el instituto el proyecto Partner de Radioastronomía Educativa que desarrolla el Centro de Astrobiología y que permite a estudiantes de bachillerato utilizar una antena de NASA de manera remota desde el centro escolar. El Instituto Cervantes se ha mostrado muy interesado en este proyecto en el que participará en el futuro. Y en nuestra página cultural volvemos a hablar de Cervantes y es que el teatro auditorio acogía la representación de la obra escrito en las estrellas basada en El amante liberal, una de las novelas ejemplares del autor. Esto es, por resumirlo, un cuento para reflexionar y para disfrutar y divertirse con él. Escrito en las estrellas es una versión teatral que se ha hecho de una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para este nuevo año del centenario del autor del Quijote, pero no solo del Quijote, porque también fue un prolífico autor de versos y comedias. La pobreza se unió a mis días y también el ingenio para crear historias, aunque este nunca me trajo abundancia de bienes. Sí, gloria literaria parece que sí. Al menos todos me lo decían. Bueno, algunos de mis colegas no, pero la mayoría me llenaban de elogios mientras mi bolsa se veía vacía. Y entre otras cosas, él siempre fue un autor teatral muy notorio, lo único que coincidió con Lope de Vega, que escribió sus 1500 obras, entonces parece que queda como un poco al margen, pero no es así. Tiene obras muy potentes como La Numancia, como El Persiles y Segismunda, y nosotros lo que tratamos es de dar a conocer no una obra de teatro, sino una de sus novelas ejemplares menos conocidas. El amante liberal, en la que se basa escrito en las estrellas, es una de las pocas obras de Cervantes en las que la acción sucede en el extranjero y en la que los propios protagonistas también son extranjeros, en este caso italianos. El director de esta función, Emilio Gutiérrez Cava, relacionaba el argumento con las mil y una noches, lo que resulta adecuado ya que el autor estuvo preso en Argel y conocía bien la cultura oriental. Combatió en Lepanto y entonces tuvo contacto directo tanto con la cultura árabe como con la cultura judía, como por supuesto cristiana. De hecho, hay incluso testimonios escritos, si no estoy equivocado, que confirman que él nunca renegó, como otros cautivos se hicieron, de su religión cristiana y siempre se atuvo a ella, pero que duda cabe que era un gran conocedor de las tres culturas y lo dejó claramente expuesto en sus obras. El saliente ha de ajustar sus cuentas. Por un lado, las deudas que deja y por otras que tiene con él, antes de que el pueblo entre en la ciudad, es una práctica ritual en este imperio, lo comprar y vender cargos y otras preventas. El propio título de la novela ejemplar, El amante liberal, llama en cierto modo a engaño, porque aquí liberal no tiene que ver con el liberalismo como hoy lo entendemos, pero sí con la liberalidad, es decir, con la entrega. El argumento sucede en Turquía, donde una esclava cristiana se ve sometida al asedio de varios pretendientes y recibe la ayuda desinteresada de uno de ellos, también cristiano, que al final tendrá su recompensa. Y este es el amante liberal porque es tan generoso que con su amor conquista a su amada, haciéndole ver incluso que él es no tan bueno como a quien ella realmente ama, pero con su amor, con su cariño y con su forma de entrega hacia ella, y la historia finalmente demuestra que es él quien es merecedor de ese amor y no el primer amor o el primer hombre con quien se pretende casar a la protagonista. Con una banda sonora compuesta por Luis Delgado, experto en música antigua y mediterránea, la obra tiene escenografía del pintor Rafael Canogar, dirección de Guterres Cava y la interpretación de Daniel Ortiz, Sara Moraleda, Manolo Caro y Antonio Salazar, además de Lumna Sakti, especialista en danza oriental. Escrito en las estrellas se ha estrenado precisamente por ser el aniversario de la muerte de Cervantes. El 23 de abril estaba prevista su puesta en escena en Toledo. Además de Alcázar de San Juan, esta gira pasa por Albacete, Tarancón, Talavera de la Reina, Puerto Llano, Guadalajara y Anjulio, por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Si no os molesta, prefiero permanecer en mí. Ponte ese turbante, pues, y principio. Pues hasta aquí nuestro cervantino informativo de hoy. Les dejamos ahora con la previsión del tiempo y les esperamos mañana. Hasta entonces. ¡Gracias!